Las placas con extractor incorporado, desde luego que han llegado al mundo de las cocinas para quedarse. Solucionan muchísimos problemas, sobre todo comparado con las que colocábamos en el techo, que hay que hacer toda una infraestructura y un montón de conexiones que de verdad que dificultan bastante el proyecto. Y además tienen una gran ventaja. Por ejemplo, si tú quieres colocar una placa con extractor en una isla, todos los modelos vienen con un sistema de recirculación, es decir, le conectamos unos filtros y con eso no necesitamos salida al exterior. Ya, ya, ya. Muy bien. Pero ¿qué pasa si yo estoy construyendo una nueva vivienda y tengo la opción de sacar los humos hacia el exterior? ¿Cómo hago esto? Bueno, pues hoy me voy a ir a un pequeño pueblo al lado de León, a Valencia, a Don Juan, a ver un proyecto, a marcar y a dejar los tubos previstos para que salga al exterior la futura placa que conectaremos. Así que hoy es un día de obra. Si te apetece ver un vídeo diferente, quédate conmigo porque hoy nos vamos a la obra. Quiero contarte un poco y ponerte en antecedentes de cómo es el proyecto de esta cocina. Bueno, nos acompaña nuestro técnico de obra, Rubén. Saluda ahí con la ceja, Rubén, a los cocinólogos. Hola, ¿qué tal? Nos vamos, como te decía hace un momento, hacia Valencia, a Don Juan, y quiero ponerte en tesitura de cómo es el proyecto que vamos a ir a marcar. Tres zonas tiene esta cocina. Uno de los laterales, una de la zona de la pared de las torres, tiene una composición preciosa, que te estoy pasando las infografías para que me sigas en lo que te estoy contando. Dos torres a los lados, de 60 centímetros cada una. En una colocamos el horno y en otra colocamos el microondas. En el centro dejamos un hueco de 120 centímetros, perfecto para crear un desayunador, con una batible en la parte de arriba y decoración en el interior. Ya nos conoces, iluminación, costados, combinados a juego, etcétera, etcétera. Y algo que me gusta mucho de este proyecto, que le tengo que dar la enhorabuena a nuestro equipo de diseño en CJR, es cómo termina con unas vitrinas, ¿no? Cómo termina en el final con esas vitrinas vistas preciosas, bonitas, a no poder más. En la otra pared, y ahora te cuento la isla central, que es a lo que vamos, hemos hecho como una réplica del mismo diseño que en el otro lado. Y digo réplica, ¿por qué? Porque sigue teniendo columna a la izquierda y columna a la derecha de 60 centímetros, pero esta vez en una irá el combi integrado y en la otra la dejaremos de servicio. En el centro, en vez de colocar unos estantes, iluminación y decoración, hemos colocado dos módulos altos de apertura lateral. Y así, cuando veas la cocina, la ves igual por los dos lados, porque ambas zonas de torres terminan con una vitrina mirando hacia la zona de comedor, lo cual me parece, repito, un tema de diseño espectacular. Y en el centro de estas dos paredes va la isla, una isla de 2,05 de ancho y 1,05 de fondo. Y te cuento, vamos a colocar un módulo bajo placa de 90 centímetros y ahí colocaremos nuestra placa de bora. Al lado va un lavavajillas de integración, solo 45 centímetros. Y para terminar va un módulo de fregadero de 70 centímetros. Eso en la composición de adelante, donde le damos servicio. Por la parte de atrás irá una barra volada para tres comensales muy cómodamente y cuatro, si hacen falta, muy apretados. ¿Cuál es nuestro trabajo de hoy? Replantear toda la cocina en obra perfectamente. Imaginarnos cada costado, cada pieza, cada regleta, todo con extrema exactitud para decir en qué punto queremos que salga del suelo el tubo, los tubos, los conductos que más adelante darán salida a los humos de la placa con extractor hasta el exterior. Parece una misión fácil, pero créeme que es bastante compleja porque Rubén y yo tenemos que imaginarnos todo el proceso exacto como si estuviera montando la cocina, hacer mil líneas en el suelo, escuadrar absolutamente todo. Pero os voy a dar una buena noticia, estamos muy acostumbrados a hacerlo, así que un día más en la oficina, Rubén. Nos vamos a ver esa obra, a marcar todo y que veáis cómo se hace este tipo de procesos. Esto es Valencia de Don Juan, un pequeño municipio de 5.000 habitantes que está como a una media hora larga de la ciudad de León. Un municipio, como te digo, precioso. Muchos eligen para veranear por su buen tiempo, su buena gente y su gastronomía. Y además, si tienes la oportunidad, detrás de mí tengo el castillo. Un castillo precioso, muy bien conservado, que si lo ves por la noche, alucinas de lo bonito que es. Estos son los conductos oficiales de Bora. Y están muy bien, porque aparte de venir con la sección que necesita la placa con extractor, vienen con este labio de goma para las uniones. Con esto nos aseguramos que quedan 100% estancos, porque claro, pensar que esto luego se va a echar a solera y va a quedar completamente tapado. Y he traído esta pieza, que es el Forespan, que esto es lo que se coloca primero en el suelo. Y sobre esto todavía va otro Forespan, otro corcho, que viene como con unos botones. Y sobre esos botones, que salen hacia arriba unos cilindros, es donde se coloca todo el suelo radiante. Entonces la suma de estas dos piezas, tanto la azul como la del suelo radiante, más o menos va a equivaler a lo que es el grosor del tubo. Esto se coloca todo por el suelo, luego se colocan los corchos, como te digo, se coloca el suelo radiante. Y sobre esto va la última solera, que tapa absolutamente todos los tubos. Quería enseñarte también estas dos piezas. Mira, este es el labio de goma que te decía antes, lo que hace que cada tubo quede estanco uno con el otro. Y viene como estriado. Viene como con unas estrías. Todo esto cuando encaja queda 100% hermético. Y claro, conseguimos sacar todos los humos hacia el exterior de la vivienda. Pero ¿hacia dónde, no? Exactamente. Van a quedar justo aquí, ahora te enseño el orificio. Y va esta pieza que va por fuera, que ya hemos puesto un par de ellas, ¿verdad Rubén? Sí, un par de ellas. Entonces esto viene también como con una aleta que levanta y cierra cuando lo necesita. Y viene con este embellecedor, que ahora viene con el plástico para que no se raye. Queda así compuesto y queda, oye, queda una pieza digna en la fachada de la casa. Que cuando la veas, pues oye, no llame la atención, no sea un trozo de tubo ahí saliendo de cualquier manera. Mira, aquí se ven muy bien las tres capas que están. El suelo natural, la primera alfombra que le ponen y la segunda pieza que le ponen de Forespan. Cambio la cámara para que lo veas bien, mira. Este es el suelo, suelo. Aquí están mis pies. Aquí el suelo. Este es el primer aislante que le colocan. Que es parecido a las burbujas que vienen con los paquetes. A ver, a las burbujas que vienen con los paquetes, vienen en este rollo, en este rollo grande, ves. Y este es como el primer aislante. Todas las juntas se sellan también con esta cinta especial. Y luego va este Forespan, que parece como un corcho normal y corriente, pero tiene una densidad especial y hace que se aísle el suelo de la vivienda de una manera espectacular. Claro, todavía después de esta capa, vendría la siguiente capa, que es en la que se pone el suelo radiante y después ya se echa la solera, que es el cemento. Oye, te lo está explicando un cocinista, ¿eh? Perdón a los que sois de construcción y utilicéis términos todavía más correctos, pero quiero que entiendas que el suelo de una vivienda sube entre 15 y 20 centímetros, lo que es el suelo, primer suelo, al suelo final. Y en ese espacio es donde nosotros jugamos para salir con los conductos de la campana. Bueno, te cuento en qué momento estamos. Ha tenido que venir el encargado de la obra porque, claro, realmente esta pared no va a terminar como la estamos viendo. Todavía lleva una fachada por delante. Y lo que ha hecho es que ha traído aquel nivel, que es esta piecita de aquí, que yo no sé si sabré jugar con esto, pero esto lo colocas aquí, y esto va pitando cuando encuentra el nivel. Ha sacado el nivel con una marca que tiene en el interior y ahora, ahora ya sabemos cuál va a ser el nivel de la casa, que normalmente se mide a un metro. De ahí para abajo sabemos dónde va a quedar el suelo terminado. Y todavía va una cera, así que hay que levantar un poco los conductos para que cuando esto quede bonito y quede terminado, quede justo en la zona. Tenemos a los chispas, metiendo justo la electricidad para la isla. Una toma de corriente para los enchufes que van a tener usos varios, para conectar la cafetera, la tostadora, la freidora, todo lo que puedas conectar en la isla. Otra toma de corriente para la propia placa con extractor y una toma de corriente más para el lavavajillas. Así que estamos aquí todos trabajando para que este proyecto quede como tiene que quedar. Mira, y aprovechando que también tenemos las tomas de los desagües, las tomas de agua fría y agua caliente que darán alimentación a la isla, quiero explicarte algo súper importante. Cuando marcamos las islas, y esto es una pelea continua que tenemos, necesitamos que estos tres tubos vayan en el mismo carril. Es decir, que si los mides desde aquella pared o desde esta, estén los tres en la misma posición. Y esto es muy importante porque el módulo del fregadero solo deja un pequeño canal por detrás, un pequeño canal, hueco, ese hueco libre, donde realmente pueden salir estos tubos. Para nosotros es muy importante que queden así como están. En esta obra lo tenemos perfecto. Y esto también nos sirve de orientación. No solo hay que calcular dónde va el extractor, sino que también tiene que ir en correlación con la fontanería de esta cocina. Ahora que ya tenemos todo el circuito montado, ahora que ya sabemos todos los niveles, que hemos cogido el nivel de altura en la fachada y el nivel del interior, están retocando un poco el orificio, que estaba hecho como tosco, para dejarlo en la medida perfecta. Porque claro, hay que tener en cuenta cómo va a quedar el accesorio que queda en la fachada y también la altura que tiene, el grosor que tiene el tubo en el interior. No siendo que por levantarlo mucho, cuando se eche el suelo, quede para arriba. Y eso, eso no vale. Así que con este pequeño ajuste ya tenemos el orificio exterior perfecto. Bueno, pues después de un buen rato y unas cuantas medidas, por fin hemos controlado y hemos dominado este tubo. Súper importante lo que decía antes, dejarlo bien a nivel para que cuando llegue la fachada, la parte que sale no sobresalga más. Se ha fijado con espuma, como has podido ver todo lo de fuera, para que esta pieza quede anclada. También se le ha echado un poco de espuma en la parte de abajo del tubo, para que lo mismo, no se mueva de su posición. Y aquí hay algo importante. Teníamos, como te decía antes, los desagües y tenemos también el conducto de la campana. Parece que este queda mucho más para atrás, pero no. Es porque todavía queda esta pieza. ¿Dónde tenemos el codo, Rubén? Ah, mira, está aquí. Este. Todavía, acércate un momento, Rubén. Tenemos a Rubén nuestro técnico de obra y de cámara también. Todavía va esta pieza así. No quiero moverlo porque tiene la espuma tierna. Y esto es lo que va a invocar en la placa, perdón, irá así, sí. Esto es lo que va a invocar en la placa de bora. Y desde aquí sale todo el aire, pasa por el conducto y va hacia afuera. Tomas de agua, isla en el centro, zona con unas torres, zona con la otra torre. Oye, dos cosas importantes. Si me estás viendo en Instagram, dime en comentarios, ¿qué elegirías? La placa de bora con extracción hacia el exterior si pudieras, o le colocarías filtros. Y si me estás viendo en el canal de YouTube, suscríbete al canal. Me pongo nervioso. Suscríbete al canal porque es gratis y con esto me apoyas y me ayudas a hacer más vídeos como este. Y espero en comentarios qué te ha parecido toda esta operativa para colocar lo que parecía un simple tubo de campana. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Listo pues! ¡Gracias!